Hola, hola, muchas gracias Isa, te mando un abrazote hasta Nuevo León, y pues muy buenas tardes, tengan todos y todas, me da mucho gusto saludarles en esta, que es su tercera sesión del curso para iniciar un negocio, o para migrar el que ya tienen a internet, yo soy Madeleine Bonapuc, soy diputada federal del estado de Sonora, así que desde el norte del país les envío un caluroso abrazo, esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy muy bien, sin duda, como bien decía Isa, pues esta pandemia nos ha obligado a de alguna manera reinventarnos, y que de estos momentos es cuando nacen estas grandes ideas y preocupaciones de ver nosotros como diputadas, qué podemos ofrecerles a ustedes, cómo podemos ayudarlos, cómo pueden sentirnos cerca, porque sabemos que tienen una necesidad, pues de generar ingresos, de obtener ingresos, y pues así nació esta gran idea, yo sinceramente las y los felicito por tomarse este tiempo para obtener nuevos conocimientos, les agradezco enormemente la confianza que depositaron en esta actividad, no habrá mejor recompensa para nosotras, yo se los aseguro que el que ustedes se conviertan en una historia de éxito al concluir este curso. No quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para recordarles que las y los diputados somos su voz, y pues que todo lo que nosotros representamos ante la Cámara de Diputados debe ser lo que ustedes sienten, debe ser lo que ustedes necesitan. Yo de verdad no quería dejar de decírselos porque hemos descubierto que a pesar de la distancia, pues los trabajos legislativos continúan y que ustedes pueden aprovecharnos para este tema o para otros temas. Si ustedes nos dicen alguna problemática, seguramente también otros ciudadanos la están viviendo y juntos podemos hacer un gran equipo para tener un mejor país. Yo estoy a sus órdenes, me pueden localizar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Madeleine Bonafux, y también por supuesto pues pueden tener contacto con nosotros en la página de Diputados PAN. Así que nuevamente las y los felicito y los dejo con el expositor, con Job Fuentes, en esta que es su tercera sesión que se denomina Modelo de Negocios Campas Segunda Parte. Mucho éxito.